Luego de una jornada de primaria 2020 donde se vio una baja participación electoral y una serie de reclamos por las 1068 mesas que no se constituyeron y por ende donde los electores no pudieron emitir sus sufragios, surgieron varias críticas a la organización realizada por el Servicio Electoral CERVEL, organismo que ya durante la tarde de este domingo anunció que recurrirá a la justicia para sancionar a los vocales que simplemente no llegaron a cumplir con sus funciones. Si bien el voto es voluntario la labor de vocal de mesa es obligatoria para los convocados los que de no asistir se exponen a sanciones monetarias contempladas en el artículo 151 de la ley 18.700 de elecciones populares y escrutinios, en total de un universo de 21.281 mesas de las cuales muchas fueron fusionadas, situación que no se podía hacer el mismo día de la elección se logró constituir un total de 20.213 en todo el país. De acuerdo a la normativa quienes no cumplen con las funciones de vocal de mesa o de miembros del colegio escrutador sufrirán la pena de multas a beneficio municipal de 2 a 8 unidades tributarias mensuales, salvo que teniendo una excusa válida de las señaladas en el artículo 49 no hubiese podido presentarla oportunamente. Esto quiere decir que la sanción que va desde los poco más de 102.000 a los casi 409.000 pesos, según lo determina el juez de policía local, que analice el caso cuando el vocal que no concurrió el día de la elección sea convocado a tribunales. China detuvo este sábado las importaciones de un proveedor chileno de productos del mar debido a que se detectaron rastros del COVID-19 en los envases que llegaron ese día al país. Según detalló Bloomberg, las autoridades chinas realizaron una prueba de ácidos nucleicos en un lote de cangrejos congelados, los que dio positivo al virus en su embalaje. Debido a esta situación, desde el país asiático decidieron detener las importaciones de este proveedor por lo menos una semana. El Servicio Nacional de Pesca, Yakui Cultura, confirmó la presencia del coronavirus en un empaque de centollas chilenas que fue exportada a China. Así lo señaló el Cerna Pesca a través de su portal web, donde indica que la Administración General de Aduanas de China notificó a la Embajada de Chile en Beijing sobre este caso. De manera preventiva y adicional a las medidas de control que se realizaron en China, el Cerna Pesca agregó que el embarque que habría presentado COVID-19 fue certificado por el Cerna Pesca y se consolidó en la planta el 5 de octubre, día que se despachó a Talcahuano. El contenedor fue sellado y no se notificaron aperturas hasta llegar a China. La farmacéutica estadounidense Moderna pedirá este lunes que los reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea permitan el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19. Según su último estudio, las inyecciones que componen la vacuna tienen una eficacia del 94% y de un 100% en la prevención de casos graves. Los reguladores analizarán los datos de prueba de vacuna y decidirán si es suficientemente segura y efectiva como para recomendar su implementación. Según la compañía, el análisis de eficacia del estudio de fase 3 de la vacuna de Moderna incluyó a 30.000 participantes con una eficacia del 94,1%, con una tolerancia generalmente buena y sin que se han identificado problemas de seguridad graves hasta la fecha. El estudio de la fase 3 ha superado los dos meses de seguimiento después de la vacunación, según lo exige la FDA de Estados Unidos para la autorización del uso de emergencia, dice la compañía en un comunicado. El jefe médico de la farmacéutica, Ralph Sachs, afirmó que creemos que tenemos una vacuna con una gran eficacia. Ahora tenemos los datos que lo demuestran. Por eso, añadió, esperamos jugar un papel importante en la derrota de esta pandemia. Estados Unidos superó los 4 millones de contagios del COVID-19 en el mes de noviembre. La cifra es más que el doble del dato de infecciones del SARS-CoV-2 que los norteamericanos tuvieron en octubre. Según los datos del seguimiento de la crisis, más de 1.100.000 personas dieron positivo por el coronavirus la semana pasada. Eso significa un promedio de 170.000 casos confirmados cada día. The Guardian informa que los funcionarios de salud pública informaron este sábado un récord diario de 91.635 hospitalizaciones. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo que otro cierre no está fuera de discusión. El jefe regional dijo que simplemente rogaría a la gente, especialmente en la temporada navideña, que mantenga la guardia alta. Las autoridades de aerolíneas y transporte informaron millones de viajes durante el fin de semana. El COVID-19 le quitó la vida a más de 265.000 personas en Estados Unidos y el sábado se informaron 1.192 decesos. El jefe del servicio médico, Jerome Adams, reconoció el alza de positivos y dijo que estima que continuará y podría empeorar en las próximas semanas.